¡Hola! Somos BYT, una marca americana 100% Cerámica. Os voy a hacer una demostración de cómo alisa en una sola pasada. Como se me ha hecho... Lo que vais a ver es vapor, porque trabaja con infrarrojo lefano. No hace falta apretar la plancha en una sola pasada y vamos a tener el pelo liso. Lo que vais a ver es vapor, porque trabaja con infrarrojo lefano. Suave y brillante. ¿Lo veis? Así de fácil. En una sola pasada. Aparte, como tenemos las placas más volantes, te permite hacerte un rizo perfecto. Hacemos el metón, colocamos el pelo en las placas, deslizamos... y tenemos un rizo perfecto que te dura hasta que te duches. ¿Lo veis? Brillante. No hace falta laca ni serum ni nada, porque el pelo brilla por sí solo. Si no se cae media hora. Vamos a hacer la prueba del agua. ¿Vamos? ¿Esto es agua? ¿No? ¿No? ¿Veis? Se riza y se mantiene. ¿Por qué? Porque las placas son 100% la misma. Aparte, si te quieres pasar otra vez la plancha en el pelo húmedo, no pasa absolutamente nada, porque no te lo va a quedar. ¿Lo pasamos? El pelo queda brillante porque te ha sellado rápido. ¿Lo veis? También tenemos rizadores que te permite hacerte tres tipos de rizos. ¿Vale? Aquí tenemos que colocar el pelo en la tenazilla. Muy fácil. Que viene con un guante térmico para que no te quemes y saca igualmente el brillo natural de tu pelo. Sin necesidad de laca ni ningún problema. ¿Lo veis? Un rizo perfecto. Hace tres tipos de rizos. Cogemos un mechón más grande. Enrollamos con el giro natural de nuestra mano. Viene con un guante térmico, así que nos cae más. Lo mantenemos aquí unos segunditos. Deslizamos. Lo sujetamos unos segunditos. Y lo soltamos. ¿Veis? Unas ondas al agua. Ya está bien. Solo con duperia estas han showers. sehrotón которые hicieron drying. Luego, tienes coronaví tenho igual a todo. Lo hace igual a todo. Oye que hablas. Es fixa. Todo eso es jol. Oye que estaráis basada. Es notos principales.